Música Voy a trabajar esta mañana Me paré en frente de un choma que está por ahí mismo Entonces se viene un carro Pero yo trabajé en una mujer que vendía la ropa en el mercado Pero aparece un tipo que me conoce Yo no conozco a él pero él conocía a mí Dice, tú vas para donde la madame a vender ropa Digo yo, sí, vámonos Entonces yo me monté con ellos Entonces cuando llegué a cerca de la cabana nueva y por ahí mismo Entonces ellos pelearon conmigo, aquí está mi celular Y aquí está el 5 mil pesos Entonces yo pelearon con ellos Ellos me hicieron un golpe en la cabeza y ahí Entonces el carro tenía 6 gente Y 2 mujeres y 2 hombres atrás Y el chofeo y el otro Entonces ese carro está ese dedo Pero esa tabacilla no tiene nada Yo pelearon con ellos con eso Pero tabacilla no tiene nada ¿De qué color era el carro? De un color verde por ahí Verde, sí ¿Le dijeron que se montara? Que le iban a... A llevar a la madame Pero tú sabes Hay muchísima gente que viene a comprar Y aparece ahí y conoce a mí Yo no conozco a él ¿Qué fue lo que le robaron? Repítalo Mi celular y 5 mil pesos ¿Qué fue lo que le robaron?